Y preguntas por mí, que cómo me va A ver cómo tomé tantas cosas que hablé de la soledad Que si estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar Y preguntas por mí, por curiosidad Y quisiera decir que te extraño rabiar, que ya no puedo más Ya se me pasará, pero yo no lo sé, yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí, morí, morí al día que te fuiste así De mí no estoy, camino por las calles sin pensar Ocho sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí al día que te fuiste así De mí no estoy, solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol, no tiene compasión No preguntes por mí, yo ya no estoy aquí Y preguntas por mí, de casualidad Si se va a relucir, si se va a relucir, una conversación como tan normal Si tenía la razón, o si ya estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí, morí, morí al día que te fuiste así De mí no estoy, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí al día que te fuiste así De mí no estoy, solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol, no tiene compasión No preguntes por mí, yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí, morí al día que te fuiste así